En un acto de entrega a las comunidades beneficiadas por parte de la alcaldesa Virna Johnson, el programa de obras menores se ratifica como la estrategia de fortalecimiento y liderazgo conceptualizado y ejecutados por los gobiernos del cambio para darle solución a determinadas problemáticas de los barrios. En cabeza del secretario de gobierno, el doctor José Humberto Torres y todo su equipo de trabajo, que siempre, la verdad, por donde voy, me hablan muy bien de la labor de los ingenieros, de los arquitectos y todo el acompañamiento que hacen, precisamente es el mejor ejemplo del trabajo en equipo entre la alcaldía y la comunidad, porque estas obras menores las hace la gente de la comunidad con su mano de obra. Nosotros lo que colocamos es la financiación para que puedan irse realizando en cada sector casas comunales como esta, placabuellas, cerramientos, canchas, parques, muchas cosas que la comunidad necesita y que la misma comunidad identifica como importantes para avanzar. Entonces es el ejemplo de solidaridad, de cohesión entre vecinos, del trabajo en equipo y también es el resultado de lo que ha sido la continuidad de políticas públicas de cambio que no han parado aquí en la ciudad de Santa Marta. En esta ocasión, los beneficiados fueron alrededor de 2.000 personas residentes en la zona sur de la ciudad que comprende los barrios Bello Sol, Alto de los Lirios y el Socorro en Gaira. Vale precisar que se trata de un presupuesto asignado para cada proyecto de hasta 45 millones de pesos y que en mayor medida corresponden a la adecuación de escenarios deportivos, adecuación de salones comunales y construcción de placa huella. Esta obra ha impactado mucho acá en nuestra comunidad, pues anteriormente esto era un sitio intransitable, anteriormente esto cuando llovía, las motos no entraban, nos caíamos porque era mucho barro. Gracias a Dios, la señora alcaldesa nos trajo esta obra acá a la comunidad y ha sido muy, muy, muy beneficioso para todos acá dentro del barrio. Estamos bastante agradecidos por esta obra que estamos culminando el día de hoy, ¿cierto? Esta es una obra de las obras menores que tiene como tal la alcaldía. Estamos culminándola el día de hoy y estamos demasiado felices porque vamos a poder tener nuestro principal salón, ¿cierto? Nuestro principal salón comunal y poder así ofertar o decir que nosotros vamos avanzando como comunidad. Con esta entrega, la alcaldesa cumple con la primera jornada de inauguración de obras contempladas en el proyecto para 38 barrios de la ciudad durante el año 2023, las cuales están divididas en 14 obras para la localidad 1, 10 para la localidad 2 y 14 para la localidad 3.